Amor sin esperanza es verdadero amor Amor sin esperanza es verdadero amor No se embarga el dolor, se vive de añoranza No se embarga el dolor, se vive de añoranza Dueño al cerrar mis ojos es para contemplarte Dueño al cerrar mis ojos es para contemplarte Mi vida yo te adoro, tu me haces mucha falta Mi vida yo te adoro, tu me haces mucha falta Así será mi destino, amar y no ser amado Así será mi destino, amar y no ser amado Yo te puse en mi camino, pa' siempre estar a tu lado Yo te puse en mi camino, pa' siempre estar a tu lado Esto me causa dolor, porque estoy sin esperanza Esto me causa dolor, porque estoy sin esperanza ¿Por qué me niegas tu amor? Si tú me haces mucha falta ¿Por qué me niegas tu amor? Si tú me haces mucha falta Doctor Edgar estaba en Huelva Vámonos para la garita Para Arnolia Ramos y París de Arrieta En Villascar, Venezuela Púselo Quiero que sepan mi vida, que hablo con sinceridad Quiero que sepan mi vida, que hablo con sinceridad Aunque no tengo dinero, te doy la felicidad Aunque no tengo dinero, te doy la felicidad Tú serás mi preferida, llena de prosperidad Tú serás mi preferida, llena de prosperidad Así como yo te quiero, otro nadie te querrá Así como yo te quiero, otro nadie te querrá Gracias por ver el video